¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver unos tips y consejos para poder derrotar un poquito más fácil a este jefe. Este jefe, la verdad, lo considero yo en lo personal uno de los más difíciles, ya que la pelea es muy extensa. Como pueden ver en el video, son 10 minutos, o sea, son los 10 minutos de pura pelea contra este jefe, el simio guardián. Entonces, de igual manera, vamos a ver cómo son sus ataques. Tienes muchos ataques. Vamos a ver muchas formas de poder contrarrestar o bloquear esos ataques. Y bueno, vamos a empezar con el análisis. Como pueden ver, ese ataque que nos lanza, o sea, él toma su propio excremento, por no decir otra palabra, y nos la va a lanzar. Es un poco fácil de esquivar, no tiene mucha ciencia. Ahora, pongan atención a eso. Nosotros, la prótesis que yo les recomiendo usar son los petardos, ¿verdad? Los fuegos artificiales que esto se supone en la descripción tienen una... ¿Cómo se dirá? Un beneficio contra los que vienen siendo animales o bestias. En este caso, como pueden ver, sí funciona, pero hay que poner atención al momento de que cae, porque esa caída, cuando azota sus dos brazos al piso, nos va a hacer gran daño. Entonces, si logra hacer efecto los petardos, nada más hay que recordar que no hay que ponernos enfrente de él, sino mejor a un lado o esquivar. Ahora, vamos a seguir viendo. Ahí, como pueden ver, hay que estarlo golpeando mucho y vamos a poder aprovechar. Y justamente cuando le damos un buen combo, por así decirlo, el enemigo va a huir. Ok. Este enemigo, como lo que están viendo, tiene muchos ataques de agarre. Ahí va otro agarre, más el anterior que ya vimos que se nos lanza, también es un agarre. Entonces, hay que procurar saltar. Yo creo que lo ideal aquí es saltar. Ahora, vamos a ver estos ataques. Como van a ver, este enemigo tiene unos ataques en los cuales se vuelve un poco loco. A mí me gusta decir que se vuelve loco. Por ejemplo, ahí, uno va a pensar cuando se tira al suelo. Y porque me pasó que hay que pegarle, pero no hay que esperar a que deje de hacer esa chiflazón. Yo me gusta decirle que sí, que hace un berrinche, que deje de hacer ese berrinche. Y justo cuando termina de hacer ese berrinche, ya es cuando podemos aprovechar para poder atacarlo. Ahí, por ejemplo, ahí va a ser otra vez ese berrinche. Ese es de lo que hablo. Justamente ahí acaba de hacer el berrinche. Y ahí es el momento perfecto para poder atacarlo. Ese ataque que hace también en el suelo, ese es otro agarre. Por eso les digo, hay que estar procurando mejor brincar, o si se puede brincar para atrás. Ahí está otra vez. Ese es otro ataque que hace también de berrinche, que es el que les digo. Pero yo creo que el que hay que ver es el de cuando se tira. Porque esa es la oportunidad más perfecta que yo veo para poder atacarlo. Muy bien, aquí es donde la pelea se va a poner un poco más complicada. ¿Verdad? Aparentemente cuando nosotros vemos la barra de vida del simio guardián, vemos que solamente tiene una barra. ¿Verdad? Como otros jefes que tienes que matarlos dos, tres veces. En esta ocasión este tiene una barra, pero aquí la sorpresa es que este jefe revive sin su cabeza, toma la espada que tenía clavada y ahora se convierte en otro jefe. O mejor dicho, en el mismo jefe, pero con ataques totalmente diferentes. Ahora nos va a atacar, por ejemplo, con ese grito. Ese grito nos va a generar lo que es el miedo, el terror. Entonces yo les recomiendo para antes de entrar en batalla ponernos lo que es el agente pacificador o simplemente durante la batalla podemos ponernoslo usando el menú de pausa. No pasa nada, pero como recomendación yo diría que mejor desde antes de entrar a la batalla ya tenerlo en lo que vienen siendo los espacios de uso rápido para precisamente cuando lleguemos a esta parte. Ahora vamos a ver aquí, estos van a usar movimientos un poquito más fluidos por el hecho de que está usando la espada. Vamos a tener cuidado con ese ataque, hay que ver muy bien el tiempo en el que se lanza y el tiempo en el que va a caer porque como ahí pudieron ver, ahí no calculé yo bien el tiempo en el que iba a caer. Entonces lo ideal es brincar cuando cae, como pueden ver, miren, cae y hace ese ataque de radio, entonces lo ideal es que cuando caiga brincar. Pero como lo que me pasó a mí, que brinqué antes de tiempo y como quien diría caímos al mismo tiempo, entonces me alcanzó a golpear. Simplemente pues hay que tener cuidado al momento de que haga ese salto. Ahora vamos a seguir viendo sus ataques. Vamos a ver cuál es la manera en la que nosotros ya podríamos decir, sabes que este es el momento perfecto para atacar. Hay que tener cuidado con sus gritos. Recuerden que nos va a generar esa barra de miedo y de terror. Y ya saben lo que pasa cuando se llena la barra y si no saben, bueno les platico, lo que pasa es una muerte instantánea, no importa que tengas toda la vida llena, vas a morir instantáneamente si se llena esa barra. Muy bien, ahí cuando hace ese combo de ataques, ahí podemos nosotros atacar, hacerle nuestra serie de ataques y agarrar distancia. Esos son otros ataques, me gusta decir que son como que ataques fluidos que hace. Ahí, justamente ahí era la oportunidad perfecta para atacar, pero como son varios ataques y nos estamos cubriendo, pues Sekiro lo que pasa es que como que se aturde un poco. Entonces simplemente hay que tener cuidado de tratar de esquivar esos ataques fluidos, pero yo creo que ahí sería la oportunidad perfecta también para poder empezar a atacarle. Ahora también, como pudieran estar viendo aquí, hay que tratar de no acorralarnos, porque el jefe básicamente nos está correteando en todo momento. Miren, esos son los ataques fluidos que les digo. Ahí ya es el último y ahí es donde deberíamos empezar a atacar. Ahí se ve una apertura, ¿verdad? Y si ve una apertura, entonces ese sería el momento perfecto para atacar. Ahí también cuando se lanza hacia el piso, lo que podemos hacer es ahí es brincar y podemos empezar a atacar. Por eso es lo que les decía, ya cuando termina de hacer los ataques fluidos, ya podemos nosotros atacar. Pero por lo que yo veo, cuando lo atacamos después de esos ataques fluidos, ahí es donde el jefe va a generar su grito de terror. Entonces hay que tratar de atacarlo una, dos, tres veces y tener en cuenta que en cualquier momento va a poder gritar. Entonces hay que estar preparados para oír. Por ejemplo, ahí ya casi nos llenaba nuestra barra de terror. Por suerte tenemos el agente pacificador, pero hay que tener en cuenta que en cualquier momento puede gritar. Entonces hay que tratar eso con cuidado. Esos combos también que hace es como los de la primera fase, como que se aloca un poco, hace un berrinche. Y como pueden ver ahí, ahí yo digo que se cansa, ¿verdad? A mí me gusta decir ahí que ahí donde se cansa también es otra oportunidad muy buena para darles más ataques. Este jefe sinceramente creo que lo que tiene es, yo creo que es un jefe de paciencia. ¿Por qué? Porque hay que esperar siempre como que los momentos, los momentos exactos para poder atacarle, pero no te da mucha chance de atacarle. Otra cosa que podemos usar sería uno de estos dulces que nos dan un poquito más de fuerza, simplemente para poder acelerar un poco la batalla. Pero vuelvo a lo mismo, hay que esperar la oportunidad. Por ejemplo, ahí ya termina su combo donde les digo que como que se aloca, como si fuera de la otra fase, que hace berrinche. Y ahí es donde podemos atacar. Ahí otra vez va a hacer los ataques fluidos. Podemos hacerle parry a esos ataques fluidos. Y hay que seguir teniendo cuidado. Ahí va a hacer otra vez el grito. También, precisamente por eso es bueno estar golpeé y golpeé, porque nosotros también si en cierto punto lo vamos a golpear tanto que va a llegar a aturdirse. Entonces, en la mínima oportunidad que tengamos para golpear, hay que hacerlo. Ahora aquí no sé, mejor dicho sí sé, porque más adelante nos volvemos a topar a un simio similar, no les voy a decir dónde para no arruinarle la sorpresa. Pero aquí, en este caso, ya los petardos, los fuegos artificiales que aturden a las bestias, ya no va a hacer efecto por el hecho de que ya no tiene cabeza. Entonces, aquí yo sí les recomiendo que mejor se gasten todos sus petardos en la primera fase. Aprovechen la situación y ya en esta segunda fase, como vieron, tal vez usando una que otra prótesis pueda ayudar, pero si no se puede, pues no hay de otra más que pelear así con lo que tenemos, como fue el caso. Y bueno gente, como pudieron observar, ya lo derrotamos. Espero que este video les haya servido y les haya gustado. Si fue así, les invito a que se suscriban al Calan y que me regalen un like. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Brando y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!